Yo estoy aquí a solicitar al equipo de gobierno que ponga en circulación las 103 parcelas de aparcamiento que se encuentran en este edificio que tengo a mis espaldas. Son 113 parcelas de aparcamiento situadas en un enclave en la Citi y de hecho, al lado de la Policía Municipal, al lado del Ambulatorio, al lado de la Residencia, al lado de la Diputación Foral, al lado del Ayuntamiento, que hace que esta zona sea muy desiditaria de parcelas de aparcamiento. Nos parece una vergüenza que a día de hoy, después de un año, estas parcelas todavía estén cerradas y no se hayan puesto a disposición para que la gente pueda usarlas o en rotación o para uso de los vecinos del entorno.